En estos momentos nos encontramos en la plaza San Martín, junto de diferentes denominaciones, orando por nuestro Perú. El Perú amado, que lo amamos tanto, que no queremos que en estas elecciones podamos votar por gente corrupta, gente que se quiera aprovechar de nuestros ciudadanos. Aquí todos en plaza San Martín, de manera interdenominacional, estamos orando juntos por nuestro Perú. Y no solamente por estas elecciones, sino por nuestras autoridades actuales, para que nuestro Dios Todopoderoso pueda guiarlos, encaminarlos, inspirarlos, para que hagan una buena gestión en este poco tiempo que queda, antes de convocar a estas elecciones generales. Te amamos Perú, por eso oramos por ti. Como pueden ver, la cantidad de personas es bastante significativa. Y si tal vez te encuentras cerca y puedas venir aquí al centro de Lima, a la plaza San Martín, para poder venir en oración con nosotros, te esperamos. Vamos a estar aquí orando y clamando por nuestro país hasta las 11 de la noche aproximadamente. Y tal vez, si por alguna razón o circunstancia no puedas acercionarte hasta aquí, puedes hacerlo desde donde nos estés viendo, desde la provincia, desde el lugar más alejado del Perú, o desde cualquiera de los distritos del mundo, a unirte en oración por esta nación, que necesita tanto de nuestro Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. ¡Gracias! 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 ¡Alabado Dios! ¡Alabado Dios! Juntos, unidos, por un país mejor, por un país que ame a Jesús, que ame a Cristo también. Así que si estás tú cerca de Plaza Mati, te invitamos a que puedas unirte a esta oración muy significativa por nuestro Perú. Si te importa tanto tu país como nosotros mismos, te invitamos a que te puedas unir aquí en la Plaza San Martín. También estaremos a partir de estas horas hasta las 11 de la noche. Únete aquí con nosotros a poder orar, clamar, levantar una oración significativa al Señor para que pueda, que en estas elecciones y que nuestros gobernantes puedan conocer exactamente y queremos lo mejor para nuestro país. En breves momentos, vamos a seguir empezando.